Olvido Gara, más conocida por todos como Alaska, cumple hoy 48 años. La mexicana festejará hoy su aniversario tras el anuncio de un próximo disco para el 2012, junto al compositor Nacho Canut, con quien forma el grupo Fangoria. Nació en México, aunque 10 años después se trasladó a Madrid. Al principio fue un duro golpe para ella, aunque luego la música llenaría su vida. En 1977 forma junto a otras 7 personas más, entre ellos Nacho Canut, el grupo Kaka Deluxe, donde ella toca la guitarra eléctrica. A partir de ahí iría formando diferentes grupos por separación de algunos de ellos y otros motivos, y se convertiría en una de las caras más conocidas de la movida madrileña. Años después su música rockera se iría convirtiendo en un sonido más discotequero, adaptándose a las nuevas modas y tiempos. Esta nueva etapa trascendería en el futuro hasta hoy día, y dividiría los conciertos en dos partes, una más rockera y pop, y otra mucho más disco house. Sería en este momento cuando finalmente Nacho Canut y Alaska se estabilizan como Fangoria, grupo que continúa hoy en día. Alaska tiene grandes éxitos que han quedado en la historia de la música española, convirtiéndose en grandes himnos en las fiestas, como bailando o a quién le importa. En su vida personal destaca su reciente boda con Mario Vaquerizo, aunque no fue la primera. Se casaron en Las Vegas el 29 de diciembre de 1999. En la ceremonia ella iba vestida de Dolly Parton y él de Elvis Presley. Al celebrarse en Estados Unidos el matrimonio no era válido en España. Por lo tanto, 12 años después decidieron sellar su amor y se casaron por lo civil el 27 de mayo de 2011 en Madrid. Ahora ambos han decidido realizar un reality show sobre su vida en común.